¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, continuamos con el curso para ser auténticas máquinas. Ahí tienes la lista de repulsión de las reglas de derivar de las derivadas. Bueno, qué ganas tenía yo de hacer este vídeo donde vamos a ver las propiedades de los logaritmos aplicadas a las derivadas porque muchas veces, a partir de ahora, vamos a tener que aplicar las propiedades de los logaritmos y lo normal es que las tengamos olvidadas. Entonces, vamos a repasarlas o vamos a aprenderlas para que cuando las tengamos que aplicar no tengamos ningún problema. Y es muy importante porque si no, luego llegarán esos ejercicios donde tengamos que aplicar las propiedades y si no las dominamos, nos vamos a perder. Pero no te preocupes porque eso a ti nunca, 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 si sigues nuestros cursos, te va a pasar. Bueno, entonces, vamos a por las cuatro que vamos a utilizar sobre todo a la hora de derivar que es, yo he puesto logaritmos neperianos en todo porque es lo que más se suele utilizar en funciones, en derivadas, pero vale para todo tipo de logaritmos. Vale para log, logaritmo en base 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que el producto en un logaritmo es la suma en dos logaritmos. Eso es logaritmo neperiano de 3 más el logaritmo neperiano de x. Bien, si el producto es la suma, la división es la resta, ¿verdad? Muy bien, muy bien en casa, pero fijaros que es de 1 salen 2. Esto es fundamental, entonces sería logaritmo neperiano de x menos el logaritmo neperiano de 3. La potencia, lo que ocurre es que este 2, las potencias, salen para afuera del logaritmo multiplicando. Luego sería 2 por el logaritmo neperiano de x. Y las raíces, fijaros que las raíces las podemos transformar siempre en potencias. Eso es logaritmo neperiano de x y sería un tercio, elevado a un tercio, porque es raíz cúbica. O sea, si fuese, por ejemplo, raíz quinta, sería un quinto, entonces sería un tercio, también hacemos el x, 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 x. Vaya efectos especiales. Un tercio por el logaritmo neperiano de x. Vale, hay que tener mucho cuidado, ojo, cuidado, danger. Con las raíces cuadradas, ¿por qué? Porque no aparece el índice de la raíz. Entonces, eso será igual, pero nosotros, nuestro ojo matemático que todo lo ve, ahí está habiendo un 2. Luego, si la raíz cuadrada será un medio, ¿sí? Por el logaritmo neperiano de x. Venga, voy a poner muy bien en estas cuatro propiedades que vamos a utilizar muchísimo a partir de ahora, a la hora de derivar. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Luego, como siempre, un poco de trabajillo, para vosotros, que no se diga, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí, entonces tenemos una división. Y sabemos que la división de un logaritmo es la resta de dos logaritmos. Luego sería logaritmo neperiano de x más 1 menos logaritmo neperiano de x menos 3. Si os estáis preguntando para qué hacemos esto, ya lo veremos, ya veréis a posteriori y eso. Entonces, aquí tenemos esta de aquí. Fijaros. Tenemos, en primer lugar, las potencias. Esta está elevada a 2 y a raíz cúbica. Esto es un 2 y esto es un tercio. Entonces, podemos poner 2 por un tercio, ¿sí? Por el logaritmo neperiano. Y como ya hemos aplicado la regla aquí y aquí, pues solo me queda la división. x menos 2 partido x más 3. Y ahora volvemos, aplicamos la siguiente propiedad. 2 por un tercio son dos tercios. Se podría hacer en un paso, pero pasito a pasito se suele ver mejor. Y aquí tenemos una división. Pues hacemos la resta. La división en un logaritmo es la resta de dos logaritmos. Vale, sé que son un poco extrañas a veces las propiedades de los logaritmos, pero yo no me las has inventado. No me echéis la culpa. Bueno, entonces voy a ponerme un muy bien, bien grande ahí. Otro muy bien, bien grande aquí. Y como decíamos, ¿sí? Vamos a hacer estos tres. Si os sentís preparados, hacer los tres. Pero si aún no os sentís lo suficientemente preparados, pues hacéis conmigo el C y el D y luego hacéis vosotros el. Pues bueno, sin más dilación, ¡vamos a la siguiente pantalla! Bueno, vamos a corregir, pero antes, sabéis que para mí es fundamental vuestras opiniones al hacer estos tutoriales, estos listas de reproducción. Entonces, quiero que me digáis qué opináis sobre lo de intercalar, como estamos haciendo ahora, pues ciertas cosas que no son explícitamente del tema, pero sí son cosas que tenemos que dominar para poder seguir avanzando. Yo creo que viene genial, pero bueno, yo siempre me puedo estar equivocado, como siempre digo. Entonces, me gusta que me dejáis en los comentarios para afianzar este método. Bueno, entonces, vamos a ello. Entonces, decíamos que aplicábamos las propiedades. Aquí tenemos una potencia. Y cuando hay una potencia, tenemos que hacer... Saldrá la potencia, el exponente, fuera multiplicando. Quedará seno de X por el logaritmo neperiano del coseno de X. Y pongo paréntesis. Ahí ya lo tenemos. Y nos ponemos un muy bien. Venga, vamos a por el siguiente, que sin lugar a dudas yo creo es más difícil de los tres, pero primero hacemos lo mismo. Vamos, sacamos el tres fuera, por el logaritmo neperiano de X más uno partido de X menos tres. Y ahora aplicamos la siguiente propiedad. La división en un logaritmo es la resta de dos logaritmos. Tres por, abrimos paréntesis, logaritmo neperiano de X más uno menos logaritmo neperiano de X menos tres. Para que os imagináis hacia dónde vamos, en el siguiente vídeo vamos a aplicar ya las propiedades de los logaritmos que van a ser fundamentales, obligatoriamente necesarias. Pero a veces, por ejemplo, imaginaos que yo tengo que derivar esto. Entonces puedo derivarlo a bruto, ya lo trabajaremos más adelante. Pero a mí me interesa mucho saber, que sepáis hacia dónde vamos. O puedo primero aplicar las propiedades de logaritmo, afinar más la función y luego ya empezar a derivar. Generalmente así queda muchísimo más sencillo, ya lo veréis. Bueno, entonces me voy a poner un muy bien aquí, venga, y ya solo nos queda el último. Y sería el coseno X. Pasa para adelante multiplicando coseno de X por el logaritmo neperiano de la tangente de X. Vale, y ya lo tenemos. Y ya solo nos falta subrayarlo y ponerme un muy bien, bien grande. Bueno, si lo habéis hecho bien, decirme abajo. Oye, Sergio, envían el título de máquina total de propiedades de los logaritmos para las derivadas. Y si el vídeo te ha gustado, suscríbete. Y muy importante, activa la campanilla. Porque en época de examen subimos muchos ejercicios clásicos, 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 clásicos de examen. Y nunca se sabe. Y venga, vamos a por el siguiente vídeo de la lista de repulsión. Que vamos a ver cómo podemos aplicar es prendido esto que hemos aprendido en las derivadas. Así que... ¡Vamos a para ello, máquina! ¡Vamos a para ello!